Y mira, sabes que esta semana vamos ahí, oye, la ropa todo buena, oye, el trabajo, oye, vale, Neudi, ¿qué haces ahí? No, la toxica me corrió, mira si la ropa, mira si la ropa, no, me voy con el jacuzzi aquí, oye, anda, mira, ¿a dónde vas aquí, po? En el jacuzzi. ¿Qué es el peine? El peine, la peluca, se te olvidó, mira, cuidado con el perro, ah bueno, toman a cualquiera cosa, yo le digo a la, me está moviendo Neudi, cuídate, cuídate, cuídate por ahí, y si no nos vemos, ya nos vimos, tú sabes.